Con el reciente conflicto Entre Ucrania y Rusia Se presentó la oportunidad de usar tanques En el campo de batalla moderno Y junto con esto las redes sociales Se han llenado de videos de tanques destruidos Y esto lleva a todos a la misma pregunta ¿El tanque está obsoleto? Desde la llegada del tanque En la primera guerra mundial hasta la actualidad Siempre se intenta declarar al tanque Como obsoleto Actualmente la opinión general de los medios Y el público se encuentra en la lógica De que por culpa de los misiles antitanque Y los drones, el tanque se volvió Inútil Esto nos lleva a un punto importante ¿Que un sistema de armas pueda ser destruido Lo vuelve obsoleto? Por ejemplo, ¿con la llegada de los misiles antiaéreos Los bombarderos se volvieron obsoletos? No Ningún arma en el campo de batalla es indestructible Que un tanque pueda ser destruido No lo vuelve obsoleto Además de que el hecho de que Los misiles antitanque puedan destruir Un tanque no le quita el rol a los tanques Los misiles antitanque y los drones No cumplen con el mismo rol de un tanque Como para reemplazarlos O dejarlos obsoletos Dejar a un ejército sin tanque solo por la suposición de que son obsoletos Es lo peor que se le podría hacer un ejército Simplemente por el hecho de que los tanques son indispensables Para la destrucción de ciertos objetivos En los cuales la infantería tendría muchas bajas Por esto mismo el tanque fue creado en primer lugar Y muchos dirán que el tanque es un blanco fácil No existe tal cosa como un blanco fácil Los tanques de batalla principal más modernos Llegan a velocidades que van desde 60 a 70 kilómetros por hora Pueden disparar en movimiento Y destruir objetivos en alcances de hasta 5 kilómetros Lo que estamos viendo en las redes sociales repetidamente No demuestra que el tanque sea un concepto obsoleto Más bien demuestra que el ejército ruso Tiene fallas en su logística y estrategia actual Desde la segunda guerra mundial El tanque depende de tácticas de armas combinadas ¿Qué significa esto? Los tanques siempre tienen que ir acompañados por infantería Armas antiaéreas, artillería, entre otras armas Desde los combates urbanos de la segunda guerra mundial Se aprendió que los tanques jamás pueden ir solos Necesitan de otras ramas del ejército Para poder funcionar correctamente sin ser destruidos En varios casos aislados que vemos actualmente En la guerra entre Rusia y Ucrania Es un ejemplo de cómo no usar tanques Los rusos en ocasiones envían tanques a entornos urbanos Sin apoyo de infantería y totalmente solos Por lo tanto la destrucción de estos tanques Es un resultado esperado Desde luego esto no significa que el ejército ruso No use tácticas de armas combinadas del todo Como mencionaré más adelante Lo que vemos en los videos no nos permite sacar conclusiones Los misiles guiados en titanque Son una amenaza desde la guerra fría Para los grandes ejércitos Y por lo tanto se han aplicado diversas tácticas Para contrarrestarlos Por esto mismo existen los blindajes pasivos y reactivos Que se usan en los tanques rusos y de la OTAN actuales Justamente creados para contrarrestar los efectos De los misiles antitanque También existen otras contramedidas Para evitar misiles antitanque Como los sistemas de protección activa Que pueden interferir con los misiles desviándose de su objetivo O destruyéndolos Estos sistemas de protección activa ya se encuentran en uso Como por ejemplo el Merkava MK4 con el sistema Trophy O el T-14 Armata con el sistema Afghanit Por lo tanto existen muchas soluciones tecnológicas y tácticas Ante el problema de los misiles guiados antitanque Las medidas mencionadas anteriormente Son la última línea de defensa para proteger un tanque Ya que con tácticas ideales La infantería que acompaña a los tanques Debería proteger a los tanques De los portadores de misiles antitanque Evitando que estos se disparen en primer lugar Otro punto muy importante Es que no podemos sacar conclusiones De los videos que vemos sobre el conflicto Normalmente vemos fotos y videos de tanques destruidos Pero no tenemos la idea completa de cómo sucedió todo Por ejemplo Siempre vemos los videos de los tanques destruidos Pero nunca vemos los videos de los tanques Que aún siguen en servicio O de los tanques que sobrevivieron Impactos directos de misiles y siguieron combatiendo Lo mismo sucedió durante la Segunda Guerra Mundial Donde Belton Cooper Que sirvió en la Tercera División Blindada Era el encargado de la recuperación, reparación Mantenimiento y reporte de bajas De los tanques Sherman Belton solo veía los tanques destruidos Pero no veía los tanques que seguían en servicio A las tripulaciones que seguían vivas Esto tuvo un resultado horrible En la perspectiva de Belton Cooper Tanto así que erróneamente Hizo un libro entero De por qué el tanque Sherman Era un mal tanque Por esto mismo No hay que sacar conclusiones apresuradas Sobre el conflicto y el desempeño De los tanques Basándonos en videos y fotos El tanque no es un concepto obsoleto Y como arma aún tiene mucho potencial Y seguirá mejorando Tanto estratégicamente como tecnológicamente A continuación un ejemplo Del uso del tanque en el conflicto actual Del uso del tanque en el conflicto actual El tanque en el conflicto actual El tanque en el conflicto actual El tanque en el conflicto actual Vivi en el conflicto actual D Branziо actual ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal